Comenzamos ya y lo hacemos por la reforma fiscal que, según los expertos, pone en el bolsillo de los contribuyentes españoles 9.000 millones de euros. En Informe Semanal vamos al ejemplo práctico. Si ustedes quieren saber cómo afecta a la nómina, a los autónomos, a la vivienda, la dación en pago, las preferentes, los depósitos bancarios o el despido, presten atención al siguiente reportaje en clave de reforma. Antonio trabaja por cuenta propia. Su salario no pasa de los 10.000 euros anuales. Con la crisis económica, nos dice, la gente coge menos un taxi. Así que se ha visto obligado a ampliar su jornada para salir adelante. Soy taxista profesional. Llevo casi 25 años en la profesión, de los cuales 23 como autónomo. Tengo una edad de 49 años de edad y aquí estoy luchando todos los días para poder sobrevivir y pagar mis impuestos con los restos de los ciudadanos. Él es uno de los primeros que va a disponer de más dinero en su bolsillo tras la reforma fiscal. Un tema de actualidad estos días y de gran complejidad por las dificultades que entraña entenderlo, que intenta ser explicado en foros como este curso de verano sobre el estado de bienestar frente a la crisis, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde una perspectiva de gradualidad de la reforma, creo que se han elegido correctamente los impuestos y la forma de rebajarlos. Probablemente en algún momento habría que incrementar ese esfuerzo de reducción en la fiscalidad en tanto y en cuanto es fundamental esa rebaja de impuestos para la salida de la crisis. La reforma del IRPF supondrá un ahorro medio de 435 euros para 13 millones de contribuyentes, el 67% del total, según un análisis realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro. La media de la rebaja será del 12,5%, mientras que el impacto positivo de las medidas de IRPF y sociedades en 2015 y 2016 será de 6.700 millones de euros. El decreto ley del Consejo de Ministros celebrado este viernes ha aprobado una serie de medidas sociales que adelantan la entrada en vigor de la reforma fiscal en esos puntos a hoy sábado. Así quedan exentos de tributar las ganancias por la dación en pago para aquellas familias que tengan que entregar sus casas a los bancos para pagar su deuda hipotecaria. A las personas afectadas por las preferentes, Hacienda permitirá compensar pérdidas y se amplía también la bajada del IRPF en 6 puntos, del 21 al 15, para todos los autónomos que no superen los 15.000 euros anuales. En principio, la medida beneficiaba a los que no superaban los 12.000 euros. Profesor, tengo una duda y quisiera saber de qué forma me va a afectar la nueva modificación hecha por el gobierno en cuanto a tributación, IRPF, realmente si me voy a ver beneficiado o cómo está el tema. Pues vas a verte beneficiado prácticamente de forma inmediata. En el mes de julio habrá una reducción en las retenciones desde el 21 al 15% para todos los autónomos, de manera que de aquí a final de año puedes ver reducida tu factura en unos 300 euros desde el punto de vista de las retenciones. Esta es, por tanto, una de las primeras medidas adoptadas en hacerse efectiva un anticipo de la reforma. El resto entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y se hará en dos fases y de forma progresiva hasta 2016. Cuando la gente dispone de dinero en el bolsillo te da seguridad, pero te da seguridad en todo. Entonces lo que te da mucha inseguridad es no llegar o no tener, ¿no? Entonces ahí sí que el problema se grava. Pero es como ver, por ejemplo, en la nevera, verla llena o verla vacía. La reforma fiscal lo que trata es de ser un instrumento de política para que haya más crecimiento, más oportunidades de empleo y al mismo tiempo recoger que esa gente que peor lo ha pasado, a través de la rebaja de impuestos, recupere capacidad económica. Es una reforma que incide en la bajada de impuestos, precisamente en las capas sociales de rentas medias y de rentas bajas. Más de 20 millones de contribuyentes, según datos del gobierno, van a verse beneficiados de la bajada del IRPF. Para la mayoría de los declarantes, un 72%, cuyas rentas no llegan a los 24.000 euros, la bajada será del 23% en dos años, quedando exentos de declarar quienes no lleguen a los 12.000 euros al año. Los 750.000 contribuyentes que están en esta situación podrán disponer de su salario íntegro a partir del año que viene. Los siete tramos que tenía el impuesto se quedan en cinco. La tarifa para las rentas más altas irán del 52% actual al 47% en 2015 y al 45% en 2016. La reforma supone unos 9.000 millones de euros de menor pago impositivo global. Y esto va a suponer, en primer lugar, para los ciudadanos un incremento en su renta disponible y para las empresas una reducción en sus costes de producción. Por lo tanto, una mayor capacidad de consumo y de inversión para el conjunto de la economía. El porcentaje de bajada puede ser superior en los tramos bajos, pero evidentemente ese porcentaje por la cuantía da como un resultado total mayor en los tramos altos. No es lo mismo un 10% sobre 1.000 que un 10% sobre 10.000. Por lo tanto, los tramos altos van a tener mayor reducción. O, a su vez, hay un segundo problema, que es que como se baja el impuesto sobre el ahorro, el impuesto sobre el capital, vamos a seguir teniendo un sistema de impuestos sobre la renta injusto. El informe que el Comité de Sabios presentó al Gobierno el día 13 de marzo se ha visto plasmado en mayor o menor medida, según los expertos, en este anteproyecto. La valoración en su conjunto yo creo que es positiva. Hay aspectos negativos y aspectos positivos, porque normalmente para el contribuyente lo que es positivo es lo que se ahorra. Indudablemente pondrá siempre el énfasis en aquello que supone un ahorro de impuestos y pondrá, digamos, un poco mala cara cuando vea que hay ciertos aspectos de la reforma que le pueden suponer un mayor coste fiscal. Rafael Ortiz conoce bien la reforma. La familia y las personas con discapacidad tienen su principal reflejo, según nos cuenta, en la creación de varios impuestos negativos a familias numerosas o con hijos o ascendientes a su cargo con discapacidades superiores al 33%. Usted forma parte de la comisión de sabios que elaboró el proyecto y lo remitieron al Gobierno. ¿Me podría decir cómo ha quedado el proyecto realmente? Trasladamos y ahora estamos analizando en qué medida las propuestas que hicimos en ese informe van a tener reflejo en el proyecto de ley que el día de mañana apruebe el Gobierno. Tanto en IRPF como en sociedades se introducen modificaciones esenciales, como es la rebaja de los tipos impositivos. El impuesto de sociedades es la parte en la que el Gobierno parece haber seguido más las directrices de los expertos al acercarnos, dice la comisión, al tipo medio, en torno al 25%, que tienen países vecinos. Se baja el nominal del 30% actual hasta el 28% en 2015 y hasta el 25% en 2016. Se eliminan deducciones, pero se mantienen las vinculadas a la investigación, desarrollo e innovación. A priori, positivo. Hay que ver ahora, porque no es lo mismo el tipo general que el tipo efectivo, que es menos, evidentemente, lo que se paga de ese porcentaje, pero eso también depende mucho de las deducciones a las que la empresa puede acceder. Pablo es, junto con otros dos socios, el gerente de este gimnasio. Un recinto de 2.300 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, con un volumen de negocio cercano, según nos dice, a los 800.000 euros de facturación. Con la reforma fiscal, el 10% de los beneficios de una empresa quedan libres de impuestos si los destina a su autofinanciación. Si al final accedemos a mucha financiación, evidentemente, esto se traduce en un apalancamiento y por un endeudamiento. Yo creo que hay que intentar que esto no ocurra y hay que intentar que se nos dé financiación y yo creo que ahí la parte positiva de la bajada de impuestos sociales está un poco también ahí. Intentar que nosotros nos autofinanciemos es una buena cosa. Estamos potenciando lo que llamamos la autofinanciación, para que también las empresas no tengan que ir tanto a la financiación ajena, a los bancos, y de esa manera sentemos las bases de un crecimiento mucho más sano. Pero además es que la única salida a una crisis como la que hemos tenido, una crisis de deuda, tenemos que corregirla saneando nuestra posición financiera. El anteproyecto de ley de la reforma fiscal recoge también la no subida del IVA, salvo, según refleja, lo que marca la normativa europea del 10% actual al 21% en equipos médicos, instrumental sanitario y productos farmacéuticos. Para nosotros, para el colectivo de autónomos, hubiese sido letal que se hubiera subido el IVA en este momento, que parece que hay una incipiente recuperación hubiera sido muy malo para nuestro negocio. Y luego, desgraciadamente, tenemos todavía autónomos que lo están pasando mal. Hay un 53% de los autónomos a los que todavía les cuesta mucho acceder a financiación, y esto es una lacra. Y también tenemos muchos autónomos que están sufriendo morosidad pública y morosidad privada. El gobierno ha reformado el sistema de módulos al que están adscritos más de 600.000 personas. Salen de este régimen los pertenecientes al sistema de mercancías y los profesionales de la distribución. Seguís en el régimen de módulos. Todos los autónomos con menos de 150.000 euros de facturación y que presten servicios al consumidor final, se van a mantener el régimen de módulos. Y sí sería importante, dado el cambio que se está produciendo, que valoraseis la posibilidad de optar entre módulos o estimación directa simplificada, porque como existe esa opción, siempre es interesante ver cuál es la que más os beneficia desde el punto de vista de reducción de la carga tributaria. A este sistema se ha acogido Félix. Abrió un bar de tapas hace unos dos meses para buscar un sobresueldo. La crisis de estos años hizo que el trabajo como distribuidor de material de jardinería no fuera suficiente para mantener a su familia. Hoy, junto con Jaime, exfotógrafo profesional, también reciclado a hostelero, trata de hacer rentable este nuevo negocio. Y nosotros llevamos 40 y pico días abiertos y lo último que queremos es dejar de pagar. Entonces lo que hemos hecho es acogernos a otro tipo de sistema, que se llama estimación directa simplificada, por el cual vamos a pagar en base a esta facturación. Pero ahora mismo mi lanzadera es el sistema de estimación directa simplificada. Actualmente el IRPF supone el 42% de la recaudación del Estado. Una recaudación, según el Ministerio, que ha subido un 5% en los primeros meses del año. Con esta reforma, el resultado global de estímulo a la economía será del 0,55% del PIB en el periodo entre 2014 y 2016, es decir, unos 5.500 millones de euros. La bajada de impuestos a juicio del Gobierno no pone en riesgo la consolidación económica. Estamos abriendo una nueva fase de crecimiento económico, que lo importante es que se vaya cuanto antes a creación de empleo y que los impuestos impulsen ese crecimiento económico y favorezcan esa creación de empleo. Pero ya le digo, de subir el IVA, nada. O sea, nada, porque ya lo hemos subido, lo hicimos en un momento hipercrítico del país, que quede claro, y desde luego la intención del Gobierno no es subirlo en modo alguno, pero eso sí, hacer cumplir las obligaciones de pago del IVA, insisto. En la Asociación Española de Asesores Fiscales, estos días no dan abasto. Trabajan a destajo para tratar de resumir y hacer entendible los 400 folios de una reforma fiscal que recoge también publicar la lista de morosos. Los asesores buscan darle a los asociados un resumen lo más entendible que se pueda. Como todas las reformas fiscales, que nunca llueve al gusto de todos, y además que también el tema de la fiscalidad, por desgracia, es campo abonado para la demagogia. Por tanto, hay criterios de todo tipo y cualquier medida se puede interpretar de una forma y de su contraria. Debe apoyarse, desde cualquier aplicador del derecho tributario, esté donde esté, debe apoyarse la lucha contra el fraude fiscal. Otra cosa es que las normas que sirvan para corregir el fraude, pues también garanticen los derechos básicos de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los mismos. Otra novedad que entró en vigor este sábado es la decisión de establecer un tipo único del 3 por 10.000 en el impuesto sobre depósitos bancarios, que tendrá efectos en 2014. Se eliminan las deducciones por alquiler para propietarios menos la general del 50% y se rebajan los tipos que graban el ahorro en todos los tramos. La tributación del ahorro beneficia más al gran capital y además estas medidas van a suponer un déficit público adicional de un punto del PIB, 10.000 millones de euros. ¿Qué significa eso? Que a continuación vendrán recortes por el lado del gasto. En definitiva, ¿quiénes se benefician del estado del bienestar? Pues las rentas más bajas. Es previsible que la recaudación crezca más que la renta disponible y por lo tanto consigamos desde esa perspectiva conseguir una recaudación adicional con una bajada normativa de impuestos para todos los ciudadanos. Las indemnizaciones por despido van a tributar en el IRPF. Hay un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, es decir, los despidos con sueldos inferiores a 20.000 euros anuales no tendrán que tributar. El gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar este punto. El gobierno dice que hay planificación en relación con el despido. Puede haber algún caso en ámbitos de directivos, de personas que son fichadas por empresas, con blindajes en sus contratos. Bueno, persiga usted eso, controle usted eso. Pero la manera de resolver eso no es que usted reduzca la renta disponible de la persona más débil, la que se ve expulsada de su puesto de trabajo, porque la gente no anda pactando el despido con el empresario. José Luis tiene 42 años y desde mayo está en el paro. Después de cerca de 24 años en una empresa de envasado de hortalizas en Chozas de Canales, Toledo, se ha visto en la calle con un hijo y una hipoteca. La empresa ha cerrado y ahora le toca buscarse la vida. He salido de una empresa ya que he tenido problemas dos meses sin cobrar anteriormente, ahora estoy esperando que me pague el paro y aquí estoy sin un duro. Toda su vida ha trabajado como conductor. Él fue uno de los cinco despedidos de una empresa que tenía 80 trabajadores. Pues sí, sobre esta nueva reforma me han comentado algo, pero la verdad es que todavía no he hablado con mi abogado y no sé si me corresponderá o no me corresponderá, ni sé cuándo cobraré. Todavía la verdad que hasta que llegue el momento de pagar tiene que pasar mucho tiempo todavía. No es lo que más en estos momentos me preocupa, que en su momento me preocupará, pero de momento es que no sé cuándo voy a cobrar, ni cómo ni de qué manera, o sea que pensar en el IRPF que vaya a pagar, que no estoy de acuerdo, pero pues no lo sé cuándo llegará el momento. El gobierno elevará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas en 3.900 millones de euros. Un aumento que se hace posible, dice, por la mejora de recursos que propiciará la recuperación económica. Creo que es fundamental, repito, creo que es fundamental, dentro de lo que es la gradualidad de la reforma, llevar a cabo una revisión integral del sistema de financiación autonómica. No podemos hablar de reforma tributaria si no hay una revisión del modelo financiero de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Una vez cerrado el trámite de información pública, el anteproyecto de ley será aprobado en el Consejo de Ministros y después irá al Congreso. El crecimiento económico ya está aquí. Se nota, por ejemplo, en cómo avanza la recaudación de impuestos, cómo crece la propia recaudación del impuesto sobre el baño añadido, el IVA. Eso quiere decir que hay más actividad, que hay más consumo, que hay más importaciones y, por tanto, pues que en España estamos entrando en una nueva etapa. Pero digo, estamos entrando. Por tanto, lo que tenemos es que sentar las bases para que esa nueva etapa pueda tener una larga continuidad. Será en la segunda quincena de noviembre aproximadamente cuando la reforma, ya como ley, esté en la calle. sea en la calle. Con Gracias por ver el video